El sol de la tarde, es verdad, onda y ronda, dicha sin oscuridad, una nueva apuesta, en la que nunca perderás. El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros, iniciamos sol de la tarde, hello doña Consuelo, ¿qué tal? Hello people, aquí estamos ya hoy jueves 18, 18 a 17 días de las elecciones y 92 días de encuartelamiento, acuartelamiento. La cuarta, mira Ángel, yo en días atrás quiero volver sobre un tema, porque voy a mostrar rápidamente, que a veces a mí no me da, yo lo digo ahora porque después a mí misma no me da tiempo de poner el tema, porque tenemos el espacio muy reducido también, que bueno. Pero yo quería decirle, ojalá, yo quería decirle lo siguiente, el Washington Post, ustedes saben que yo amanezco leyendo todos los periódicos del mundo entero, todos, el lío que hay en Brasil con el hijo de Bolsonaro, y el ayudante del hijo de Bolsonaro, el senador, preso, el ayudante y una persona cercana a Bolsonaro, al presidente y a él, que se llama Flavio Bolsonaro. Los líos que tienen en Brasil, la investigación que tienen en Brasil, han tenido un año escondido, el abogado de Flavio Bolsonaro, lo tenía escondido en su casa, ese abogado es el abogado de Flavio y de Jair Bolsonaro, el presidente, y lo tenía con el hijo, el presidente y el hijo, ese abogado es abogado de los dos. Lo tenía escondido en su casa, buscándolo la justicia. Óyeme, óyeme qué ejemplo, qué perla, qué perla, hay en Brasil. Sí, pero es que el presidente también ya está siendo perseguido, él tiene varios expedientes. No querían el cambio, cojan cambio, ok, en Brasil, un maldito lío hoy, pues se lo llevaron preso. Y el de Estados Unidos, doña, con el libro. No, el de Estados Unidos, eso no tiene desperdicio. No, no, no. Bolton ha dicho, digo, Bolton no, han sacado resúmenes del libro de Bolton, el New York Times y el Washington Post. Barbaridades, barbaridades como decir que Trump le pidió ayuda a los chinos para la reelección. Eso es Bolton, su ex secretario, asesor de seguridad nacional, ok, John Bolton, el viejo de los bigotazos. Sí, sí. Que le pidió ayuda a los chinos, que apoyó a Guaidó y a las 30 horas ya estaba diciendo que no iba a apoyar a Guaidó porque habló con Putin y Putin lo convenció de que no le hiciera nada a Maduro. Sí, eso era obvio. Y le quitó el apoyo a Guaidó. Sí, sí. Que Bolton, o sea, el New York Times y Washington Post están sacando. Porque ellos tienen el libro, doña. Él se los entregó consciente de que iba a ser perseguido. La justicia ha pedido que no se pueda, que no se publica el libro porque hay secretos de Estado para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero eso tiene. Pero en lo que eso se averigua, ya están filtrando las cosas del libro. Un maldito lío. Pero yo dudo que eso progrese, doña Consuelo, porque el pedido en la justicia, ¿verdad? Porque él ha pedido a la corte, a una corte federal que paralice la publicación del libro que está programada para el día 20 de este mes. Él, difícilmente el presidente y el gobierno, el Poder Ejecutivo, ganen esa causa. Porque ya una inspectora del mismo despacho del presidente en la Casa Blanca había auditado el libro y dio el visto bueno de que no había elementos comprometedores a la seguridad nacional. El caso viene a ser que dice Bolton que acaba de salir. Por eso es que yo te digo, yo le tengo miedo a esos hombres que cuando las mujeres le dicen, miren, yo no te quiero. Ah, porque esa bandida, por lo que le pasa a ella, y entonces con despecho comienzan a hablar pestes de las mujeres. Hay hombres así, muchos hombres. Aquí tenemos, en política tenemos aquí. Aquí en política tenemos gente así. Claro. Cuando salen del partido, comienzan a hablar pestes de los partidos. Son magníficas. Yo no quisiera hallarme con un novio así jamás en mi vida. No, no, doña. Usted tiene la suerte de tener a Capul al lado, que es un hombre bueno, de los dos o tres que quedaron. No me toco una vaina así. Dice Bolton que John no está apto, apto para el cargo. Y usted vio la posición de su sobrina. Ay, consuelo. Ay, consuelo. Bueno, díganme eso. Eso es un lío muy grande. No, pero lo de la sobrina es mortal. Bueno, Ángel, pero es que eso es la gente que más lo conoce. Lo de la sobrina es mortal, doña Consuelo. Porque lo de Bolton lo entendemos. Pero lo de la sobrina. No, pero Ángel. Bueno. El caso que hay este lío en Estados Unidos, que eso no tiene, lo de Bolton no tiene ejemplo. Lo que está pasando. Pero en Brasil no se pierdan a Brasil. Mire. Pero yo quería solamente decir, Ángel, permíteme poner rápidamente este tema. Yo lo pongo en el programa. Esto se llama, el Washington Post, en días atrás, en abril, publicó las noticias falsas. Del presidente. Son otros virus a combatir. Ah. No, el Washington Post, las noticias falsas son otros virus a combatir. Las noticias falsas son igual de contagiosas que el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ya bautizó a esta epidemia de rumores falsos, de noticias falsas, como infodemia. En lugar de pandemia, infodemia. Le dice la OMS. Una contaminación global de la desinformación. Que nosotros creíamos. CNN hizo un trabajo e hizo un listado de todas las noticias falsas que ha puesto circulares. Nosotros creíamos que todo eso venía a las redes, los Twitter, los WhatsApp. A través de las redes, la gente diciendo cualquier cosa, lo que le da la gana. O que sea mentira. No hay equipo profesional. No, Ángel, no. Los periódicos también traen noticias falsas. ¿Qué es un fake news de hoy? Ya no habrá tan de extendida. Eso es un fake news. Eso no era verdad. O sea, el periodista, y con todo respeto, con todo respeto, tú como periodista, yo estudié periodismo, y yo sea de paz. Tú tienes una noticia, tú la confirmas. Tú no tienes que ser lo primero y confirmarla. Una noticia tan importante, tú la tienes que confirmar antes de publicarla, antes de darla. Si quieres hacer buen periodismo. No lo confirmaste, ya el ministro, que por cierto, Antonio Peña Mirabal, dijo que eso no era verdad. Jamás. Ese es el gran logro del gobierno de Danilo Medina. Lo que se está buscando es el protocolo para ver cómo, no sé. Sí, hoy la presidenta del ADP, la admirada Xiomara Guante, dio un detalle muy interesante, doña Consuelo, de la propuesta que se está discutiendo, y luego vi a una asociación de padres de la escuela también apoyar el planteamiento que hizo Xiomara Guante. Si usted me permite, le planteo la idea. Le dice el ministro lo que se está discutiendo como un protocolo para que no haya contagios. Pero déjame terminar esto. Fake news en la prensa. Entonces, hay que tener cuidado. Ayer Glenn Davis nos dijo a nosotros desde Santiago que solamente dos empresarios, aquí dice, empresariado de Santiago rechaza. Empresariado. Empresariado. Eso es fake news. Caribe. Y expusenme, porque los leo todos los días, los leo todos los días, la prensa inscrita. Pero no puedo, pero por favor. Dos empresarios de Santiago recibieron. De siete. De siete. De siete presidentes de asociaciones. Dos. Que son el señor Fernando Capellar, con nombre y apellido, nos dijo Glenn Davis. Y el señor Mickey Lama. Niki Lama. Dijeron un comunicado para no apoyar la prórroga. Los otros, hubo uno que se abstuvo y los otros dijeron, no vamos a firmar ese comunicado. Entonces, tengan, tengan, tengan un poco de. Empresariado. Cuando cuatro, cuatro votaron en contra, uno se abstuvo y dos votaron. Empresariado. De dos gente que se puede reducir a uno. Que ni lo firmaron. Dos gente que pueden reducirse a uno porque son cuñados. Son cuñados los dos. Mickey Lama y el señor Capellar. Claro, claro. Entonces, y así se están haciendo cosas y haciendo cosas. Yo no digo que sea. Es importante lo que usted está refiriendo. Pero lo que yo quiero decir es que los fake news, tú abres ahora mismo un periódico extranjero y te meten una cantidad, estos que están privando y que no hacen campaña suces, meten una cantidad de vainas. Entonces, tú abres el periódico El País y te sale algo en contra de alguien. En España, ABC y El País. No, no, de aquí. De aquí anuncios, de aquí spot hechos aquí. En contra de alguno. Yo no voy a decir, ni voy a decir. Diciéndole de todo. ¿No entienden? Porque lo mandan para afuera para no publicarlos aquí. Pero como saben que uno lee la prensa de aquí. Ve contra candidatos de aquí. Se está usando a Puerto Rico también, doña Consuelo. Todo le está usando. Yo abrí un periódico hoy brasileño y salió una información de aquí. De ahí porque yo me... No, pero mira dónde estamos. Entonces, los fake news están en la prensa. No es solamente aquí, en las redes, en la prensa, en estos programas. Claro. Nosotros, para incluirnos, para que no nos vean que estamos criticando al otro. Tengan cuidado. Porque ahora está... Es una desesperación tan grande, una locura tan grande que hay. Que utilizan cualquier medio. Y los empresarios y los dueños de medios están metidos en esa vaina. Claro. Muchos porque tienen interés o con uno o con otro. Con todo su derecho. Yo no lo estoy criticando. Pero mientras hay algunos que mantienen equidistante o que tengan sus simpatías, hay otros que están de boca a o. Se la están jugando. Y yo te dije a ti que en el 65 se dividieron los militares. Eso fue lo que dio paso a la Revolución de Abril. Esa conspiración militar. Porque si no se da esa división militar de Fernández Domínguez y de Francia y etcétera, etcétera. Aquí no hay 65, Revolución de Abril. ¿Ok? Porque los políticos estaban en la Revolución de la Vuelta de Bosch. La Vuelta de Bosch. Ese grupo de militares. Aquí coño vienen con vos otra vez. Los militares. Pues ahora quienes están divididos en la oligarquía. Ahora. Lo he dicho. Hay unos que están con Lionel. Unos que están con Gonzalo. Y otros que están con Luis. Los oligarcas. El empresariado dominicano. Y hay otros que están con David. No dejen a David en el olvido. El muchacho está haciendo su carrera. Entonces. Que lo sepan. Dueños de periódicos. Dueños de medios. Etcétera. ¿Ok? Ok. Eso era todo en mi posición. Gracias. Claro. Solo déjeme decir esto, doña Consuelo. Con el tema que usted trajo. Que dio pie al planteamiento de la fake news. Sí. El caso de la educación. Es digno de escuchar a Xiomara Guante. A Xiomara Guante. Porque Xiomara está haciendo un planteamiento muy completo. Que yo solo le haría una modificación. ¿Una modificación? Ella está planteando que se hagan dos tandas. Como en el pasado. Para reducir la presencia de los muchachos en la escuela. Lo cual es lógico. Nosotros hicimos, María y yo hicimos una entrevista. A una chica Jenny Ten. Que es pediatra de Santiago. Con el caso de la enfermedad en niños del Kawasaki. Y ella nos advirtió de lo que puede significar el inicio del año escolar. Que en un aula no puede haber más de 10 o 15 muchachos. Y que lo recreo hay que redefinirlo. Y con la presencia, la tutorial de los muchachos en el patio. O sea, todo una cosa que cambia la vida de las escuelas. ¿Cómo cambió la vida de uno? Exacto. ¿Dónde estamos tú y yo? Exacto. Xiomara Guante ha dicho. Vamos a volver al modelo anterior de dos tandas. Para que la mitad de los muchachos que están ahora en tanda extendida. Que son casi 5.000 escuelas. Vayan por la mañana a la mitad y la otra mitad en la tarde. Ella dice de 8 de la mañana a 12 del mediodía. A 1 del mediodía. Y el otro grupo de 2 a 4. Yo entiendo que debe ser a 5. Y que se le dé desayuno y comida a los muchachos en la escuela. A los que van en la mañana. Y comida y merienda a los que van en la tarde. Un elemento lógico. Para reducir la presencia de muchachos que usted sabe que están en un aula con 50. Maestro que están en un aula con 50 muchachos. Que no podrán pasar de 20 o 25 muchachos. Pero de ahí a tú decir. Ya no habrá. No, no, no. Porque eso tiene que reunirse el Consejo de Educación. El Consejo Nacional de Educación. Y tomar una decisión. El ministro no puede. Si ese es uno de los grandes logros del gobierno de Danilo. El ministro no puede tomar esa decisión por su cuenta administrativamente. Lo dijo. Tiene que reunir al consejo. Una cosa elemental. Una cosa elemental. Tú haces periodismo y decís. Llámate al ministro. Cuando llegó esa noticia. Si usted es la jefa de redacción. Llama al ministro. Y averigua qué es eso. O al jefe de gabinete del ministro. Si no aparece el ministro. Pero confirma esa vaina. Carajo. Claro, claro. Vamos a ver si aplicamos también. La ética periodística. También. Totalmente de acuerdo. Bueno, doña Consuelo. Vamos a hablar con la gente unos minutitos. Vamos a hablar con la gente. No queda tiempo. No, no, no. No nos da tiempo. No tomamos las llamadas en un momentico. Cuando regresemos de la pausa. Está bien. ¿Le parece? Sí, sí. Vámonos, Leo. Vámonos. El sol de la tarde.